Cómo mantener un aroma agradable en casa Todos tenemos claro que la limpieza en el hogar es algo fundamental e indipensable pero a veces no prestamos tanta atención a esos olores que molestan y que son incómodos especialmente al llegar de la calle Cada casa tiene un aroma único e inconfundible Aunque los que viven allí no lo perciban, pero conseguir que el aroma sea agradable no siempre es tarea fácil Es por esto que en este video te ofrezco algunos consejos sobre cómo mantener un aroma agradable en tu casa Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Pasos a seguir Número 1. Es muy importante ventilar a diario tu hogar Para que la casa no concentre olores desagradables Como pueden ser el olor a frito de la cocina o el de humedad del baño Número 2. En caso de que el clima de la zona donde vive sea húmedo Te recomendamos que coloque un deshumificador para reducir los niveles de humedad Y además de los beneficios que esto supondrá para tu salud Conseguir así que tu hogar no adquiera olor a húmedo Número 3. Asimismo puede usar algún ambientador de la fragancia que más te guste Existen numerosos tipos y modelos en el mercado Pero también puede optar por ambientar la casa con hierbas aromáticas Número 4. Otro truco para dar buen olor a cualquier estancia de nuestra casa Puede ser rociar las bombillas mientras estén apagadas con colonia o alguna esencia aromática Al estar encendida desprenderán un sutil aroma Número 5. Para conseguir que la ropa no huela mal en la lavadora Junto al detergente puede añadir un poco de bicarbonato Este producto también sirve para eliminar los olores Y limpiar muchos otros espacios y superficies del hogar Número 6. Por otro lado Después de cocinar pescado o freír otros alimentos Puede quedar un fuerte olor que podrás evitar poniendo a hervir en un caso con agua Un chorrito de suavizante de la ropa En caso de que tenga chimenea En invierno puede echarle al fuego unas cácaras de limón o naranja Así como también puede quemarla en algún cenicero de vidrio durante unos minutos Para conseguir así un aroma muy agradable Las flores también son una gran idea para perfumar tu casa Entre las que podrás escoger tu preferida Puede optar por flores naturales frescas que podrás colocar en jarrones o bien Flores frescas para colocarle recipiente o en el interior del armario y cajones ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!